Soundtrack número 5, visión número 3, soldado de infantería argentina, debe atacar base enemiga inglesa. Soundtrack empieza apenas jugador despierte por granada que le cayó al lado. Se recupera, compañero lo agarra del brazo, comienza Soundtrack. Soundtrack número 5, visión número 3, soldado de infantería argentina, debe atacar base enemiga inglesa. Soundtrack número 5, visión número 3, soldado de infantería argentina, debe atacar base enemiga inglesa. Soundtrack número 5, visión número 5, visión número 3, soldado de ahi. Soundtrack termina, visión termina. Gracias.